Vamos a la final, imagínate que vas a jugar la final y te quitan a tu mejor elemento, a tu mejor jugadora, Estefany Mayor, mire, ¿por qué? Por esto, pum, se crea boxeadora, no sé qué le pasó por la cabeza a la jugadora de Tigres Femenil y la Federación Mexicana de Fútbol, obviamente por una carta, claro, y terminó toda sangrada. Fíjense, no sé qué opinen, a ver si lo sé explicar porque ayer más o menos me lo entendieron. Todos estamos en contra, obviamente, de la violencia, no es lo correcto, pero yo les decía a Josué y a Belardo, la gente, ¿así se hizo la liga varonil? ¿Cuántos jugadores no te contaron de qué? Antes, en los ochentas, setentas, había que metían hasta alfileres, había piquete de costilla, había patadas, y cada juego antes de que existiera el famoso bar, bar en el video... A ver, ¿en dónde fue? Ahí va la jugada, mira, ahí va. Ahí ya pasó. Ahí ya pasó. La intención de golpear y otra cosa es cuando vas y chocas. Aquí hay intención bruta. A ver, ¿dónde? Miren, ahí va. A ver. Brazo izquierdo, ¿choca? Ahí está el brazo izquierdo arriba. No, 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 no. Yo la verdad... Desafortunadamente no tenemos por qué desde una televisora la toma... Pongan atención al brazo izquierdo. La más cercana. Ahí va, miren. Pero yo no le veo, la verdad, una gran, gran intención. A ver, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? Brazo izquierdo. La que lleva en la lobe. Arriba, arriba, giro. Cuando llega, pum, y ahí le pega. Ah, ya. Hace un giro. ¿Street Fighter, no se da cuenta? Dicen que le pega con el brazo. Yo la verdad digo que va a choque. Tú ves que no hay intención. No hay una intención de golpearle, menos en la cara. Yo sí veo una intención muy grande. Desafortunadamente, se va a perder, imagínate, lo mejor jugador se va a perder el juego. Bueno, ¿quedó suspendido entonces o...? Sí, hoy es el juego de vuelta de la gran final y la federación... Monterrey metió una queja de que ellos vieron que había una agresión y sí procedió y suspendieron a la jugadora de Tigres por dos partidos. O sea, en el momento en ese partido no le habían hecho nada. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, muchachos. A ver. Arriba. Ah, ¿cómo no? Ahí sin querer queriendo. Dale un poquito más para atrás para que se vea toda la inercia. Ahí va. Donde da el pase y al querer ella obviamente cruzar, es decir, entrar a la zona. Ahí suéltela. Desde ahí... Póngate, mira tú. A ver, a ver, ahí va. Lucería va a decidir el sí o no. Mira. Estoy en la... ¿cómo se llama la...? En el bar. Pero en el del videoarbitraje. En el bar que es bebé chiquita. Mira, en el bar, ahí se mueve chiquita en el bar. No, ahí está el brazo arriba, ¿cómo no? Si hay el movimiento. Yo no veo tanta intención. Pero bueno, al final le encuentro el pego. Fue la velocidad de la que va, ¿no? Sí, es que donde vas, lo que quieres es llegar al centro, o sea, correr con inercia, con intención y lo único que se fue levantar quizás el brazo y le pegan la cara. Y al final, ¿qué es lo que tiene la rayada? ¿Está lastimada la cara? Hay un golpe, ella continúa jugando, no pasa nada en ese aspecto. Aquí la cuestión es que es una agresión. Si el árbitro la hubiera visto, es una tarjeta roja y como que automáticamente... O sea, en el momento no pasó nada. No. Nadie captó la jugada. Nadie. Por ver sangre, yo creo que todo se... Que fue un choque, todos creyeron. Ahora, esa jugadora, Estefany Mayor, fue la que metió el gol del empate para Tigres. O sea, es buena. Es buena. Es la mejor jugadora. Yo veo otra intención, pero en la decisión y el arbitraje. Yo veo, no sé. Hoy, a las 8 de la noche, le voy a dar una recomendación. Prenda la televisión, le baja el volumen, prende su radio en el RG La Deportiva 690 de AM. 92.9. Y le sube a todo volumen. Y la ve y la escucha, obviamente, por el RG La Deportiva, la gran final femenil. Yo sí la escucho en el 92.9. ¿En FM? Se escucha muy, muy bien. Y me aviento toda la narración. Muy bien. Entonces, hoy, hoy se decide. Hoy a las 8. Es la quinta final femenil entre Tigres y Rayadas. Cinco veces. Qué orgullo, la verdad, vivir en esta ciudad. Tanto buscamos en la rama barril de que, ah, que Tigres es grande, que si Rayados... Aquí no hay de dos. Es un clásico. ¿Se acuerdan de cuando dominaba la Liga de España durante 10 años Real Madrid y Barcelona? Sí, sí, sí. Ah, cuenta que es lo mismo. Es Tigres, Femenil y Rayadas y el resto de las contrincantes. Aunque los Tigres, que se enojan si no lo digo, dicen, discúlpame, Carlos, estás equivocado. Es Tigres, Femenil y el resto del torneo. Yo sí incluyo a las Rayadas. Pues sí, 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 sí. No, la verdad, sí. Pues han hecho buen trabajo y siempre están en finales y todo. Busquen el tricampeonato. Llevan dos campeonatos de manera consecutiva. Vamos a ver si es que hay que el tricampeonato. Oigan, rapidito, porque ya...